Las tormentas son más peligrosas en el mar. En el mar. Cuando los marcos se hacen a la mar, los suelen sorprender grandes tormentas. Entonces, las olas se hacen gigantes, enormes, capaces de dar vuelta a una embarcación. Y se hunden. Pocas veces, los marinos saben cómo navegar, cómo ubicar la embarcación para que las olas no los tumben.